La automoción acusa la crisis pero sigue generando empleo, gracias fundamentalmente a la exportación. Hoy buscamos profesionales que viven de la fabricación de vehículos y componentes. La industria del automóvil recupera fuelle tras varios años en caída. Ha cerrado el 2013 con un superávit comercial de más de 7.800 millones de euros, es decir, un 6,8% más que hace un año. La razón hay que buscarla fundamentalmente en la exportación. Hoy vamos a conocer a unos cuantos profesionales del sector, unos ya consolidados y con un recorrido profesional en fábricas de vehículos o industrias de componentes y otros que todavía se están formando. Ellos son el futuro de un sector que parece bueno. Las grandes marcas de automóviles tienen en España hasta 17 fábricas de vehículos. A pesar de la crisis económica, la automoción es uno de los sectores que está creando empleo. El sector de automóviles tiene un efecto transversal sobre otros sectores muy importante y en este sentido tiene un efecto multiplicado sobre el sector componentes fundamental. Por cada empleo que se crea en las fábricas de automóviles, se crean cuatro en las empresas de componentes y hasta ocho o nueve en el sector servicios. Estoy desarrollando el trabajo en la línea de embotellado de Borigo, línea que embotellamos anticongelante, lava para brisas y líquido de feno. He recibido una formación específica para manejar la línea de embotellado. En Santander, Maflo Spain está contratando trabajadores para la fabricación de tuberías de aire acondicionado. También distribuye líquidos para la automoción. La industria auxiliar de la automoción crea empleo al socaire de la fabricación de vehículos. Tengo un ciclo formativo de grado superior en desarrollo de proyectos mecánicos. Estaba en el paro y con anterioridad había trabajado en el sector de automoción. Verifico piezas que salen de la línea y es un contrato de formación. Trabajamos y nos formamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!